Saludos, estamos hoy en Santa Isabel, dándole los toques finales a nuestro especial del aniversario del Paso de María, que vamos a estar transmitiendo el próximo 20 de septiembre, así que muy atentos a los detalles a través de WIPR, su canal, Las Estaciones del Pueblo de Puerto Rico. ¡Gracias!